¿Qué es la presión arterial? La presión arterial, por un lado, produce vasoconstricción, lo que tendría a aumentar la presión arterial, pero también va hacia la corteza del agua y estimula la liberación del angusterón, que es una mona que retiene sodio y delineado. Por lo tanto, eso nos hace que aumente el volumen. Entonces, ¿hay vasoconstricción? Aumento de la resistencia óscara y puliférica. Hay detención de sodio vibrado, aumento de volumen, aumento de gasto. Entonces, eso tendría a restablecer la presión arterial. Entonces, entendemos que estos sistemas no funcionan en forma individual, sino que se interrelacionan todos ellos. Por eso les traigo esta diapositiva, porque ese reflejo varroceptor también tiene repercusiones anulocionales. ¿En qué sentido? En que el simpático estimula el sistema de relina en la potencia del acero. El simpático estimula la liberación de relina por el pulifón. Ya habíamos hablado de los paroles sectores, ¿verdad? En el caso de que baja la presión arterial, se estimula el centro radioacelerador, aumenta la actividad del simpático, ¿verdad? Entonces, dice, la estimulación simpática estimula la liberación de relina. Y entonces, de aquí en adelante, ya tenemos los efectos del sistema relina-angiotensina-2. ¿Ven ustedes? Se libera relina, dice. Se forman angiotensina-2. Aumenta la circunción de testosterona. Aumenta la reabsorción de sodio. Aumenta la reabsorción de agua. Aumenta el volumen. Por otro lado, la angiotensina-2 produce pasoconstricción. Entonces, tenemos aumento de volumen. Pasoconstricción. Aumenta la presión arterial. Está bloqueada acá, ¿verdad? Por otros sistemas. Y aquí tenemos que, también, una respuesta directa, donde ustedes amortar el proceso que lo tiende a retender. Vamos. Bien. Entonces, cuando, en este caso, tenemos un aumento de volumen, que se llama aumento de depresión arterial, este aumento de depresión arterial, donde se encadenan dos tipos de respuestas. Una respuesta rápida, ¿verdad? Y una respuesta lenta. La respuesta rápida es en el sistema cardiovascular. A través de vasodilatación, disminución de cáncer también. Y la compensación de grado, va consistir de que va, en este caso, va a estar disminuida la capacidad de retener sodio, y va a tender a disminuir el volumen circular. Entonces, disminución del volumen circular. Y este efecto de retener sodio, tiende, pues, a disminuir la presión arterial. Otra palabra. Si hay aumento de volumen, no se nos va a estimular el sistema de retención, porque entonces se deterioraría la situación. Y aquí tengo una diapositiva, que lo que nos dice es que esta relación de la presión arterial tiene múltiples factores que la pueden afectar. Hemos mencionado los más importantes. Pero, ¿verdad? Yo creo que, en este caso, tres factores nos podrían llevar a un aumento de la presión arterial. Veámoslo por partes. Vamos a invertir para acá. El factor es el que cae delante es el que está en la parte de aquí. Se aumenta la actividad de la bomba, de los músculos, y la bomba respiratoria. Es decir, en el ejercicio, aumenta la actividad de bombeo de los músculos, y los expresivos hacia la presión. Y en la respiración, eso nos aumenta el retorno veloz. Aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Estamos hablando de factores a nivel individual, particular. Sabemos que, en la práctica, ellos pueden interactuar. Pero, aquí estaríamos nomás señalando el efecto directo de cada uno de estos factores, de forma individualizada. Si disminuye la liberación del factor natulético auricular, ¿qué es lo que va a pasar? También se puede decir, si hay menos salida del pérdido natulético auricular, ¿cuál sería la consecuencia? El menos salida del pérdido natulético, ¿qué es lo que va a pasar? El menos salida del pérdido natulético, el menos salida del pérdido natulético, el menos salida del pérdido natulético. ¿Se ve? Entonces, les preguntábamos, ¿qué es lo que pasa cuando hay un demoraje? El volumen, sí. ¿Qué es lo que disminuye? La presión de la validez. ¿Cómo? Porque es hecho para abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un demoraje? El volumen, sí. El volumen, sí. El volumen sanguíneo. Ah, eso. ¿Pero por qué disminuye? Pues está saliendo. El volumen sanguíneo, por lo tanto, disminuye el vector novedosa. Y antes de disminuir el volumen sanguíneo, disminuye el de 2,2. Ahora, eso nos tendría a bajar la presidencia, pero eso nos provoca una respuesta del lugar del sector, con una activación de la cantidad que ya no es el centro de base motor, el centro de carga asimilador, que nos produce aumento del nivel activo, aumenta la presidencia de la tierra y nos trata de restaurar el volumen circular. Aquí vemos que hay ejercicio, trauma, aumento de temperatura muscular. Esto nos produce una disminución del pH, una baja del cielo que un aumento de CO2. Esto es detectado por un kiloreceptor, que nos va a activar también el sistema simpático, y nos va a restaurar la presión arterial. Aquí, digamos, ya sería el efecto de mediadores químicos. Voy a probar la adrenalina, la metamilagina, la gloria biológica, 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 o vasoproxica, ¿nos produce qué? Realmente vasoconstricción. Son vasoconstricciones. Entonces, va a ser ya el efecto que tenemos aquí. Disminuye el diámetro de los vasos espirituales. Vasoconstricción. Aumento de la resistencia vasitar periférica, eso tendría a restablecer la presión arterial, o aumentamos la presión arterial. Si nosotros tenemos deshidratación y la sangre está, es decir, está con un hematómico elevado, porque hemos perdido los fluidos, ¿qué es lo que va a estar aumentado cuando aumenta el hematómico? ¿Eso es? Aumenta la disociedad en la sangre, ¿verdad? Porque está más concentrada. Hay más células en relación al líquido. Entonces, en esa situación, aumenta la disociedad de la sangre y la disociedad nos aumenta la resistencia de la enfermedad en la sangre. No es decir, solamente por ese aspecto, por el hecho del hematómico, tendría que aumentar la resistencia de la sangre. Pero en realidad no lo podemos ver ahí un lado, sino que al respecto, es un conjunto con la pérdida de glúteos. Y se apuente el tamaño de la sangre, se apuente el tamaño de la sangre, se apuente la longitud de los vasos anteriores. Y esto también debe aumentar la resistencia vasculada. Pero en realidad, laidez, laükatea de glúteos, se apuente el tamaño de los Peroxidos. Entonces, hemos dicho que hay una regulación corto plazo, la intermedia y de la de largo plazo. Que la de corto plazo lo más importante es el tercer lugar o el receptor. Y el de largo plazo son los mecanismos renales, los que deben estar en cuenta. También tenemos que hacer énfasis de que cada uno de estos mecanismos no actúan en forma ingrada, sino que se concluye en esa misma. Gracias.